No poder estar a la final de Copa de España son momentos difíciles, pero bueno, está claro que hay veces que las cosas vienen así, no se puede hacer mucho más, yo he hecho todo lo posible para intentar llegar a esta final, para mí era una ilusión enorme poder estar en ella, pero bueno, estoy acostumbrado a jugar con dolor, he jugado muchas veces con dolor en la pista y lo aguanto bastante bien normalmente, pero bueno, este es un dolor distinto, es un dolor nuevo, no consigo controlarlo antes de ayer y antes de ayer probé de entrenar suave y la realidad es que no me ha respondido bien la rodilla y desde el partido con Davidenco no me encuentro demasiado bien y en este caso no me siento preparado para poder enfocar una final como esta. Cuando uno juega en equipo lo es más, porque aparte de que tú no juegas, pues también no es fácil por los compañeros, tanto por los tres que vienen a estar ahí conmigo como para ahora los cuatro que van a estar ahí, pues soy consciente que sin mí pueden ganar la final seguro y eso hay que ser conscientes todos, que ni España, ni las opciones de España se acaban en mí. Está claro que para mí objetivos importantes que eran como poder ser número uno, que alguien puede pensar que lo mejor he forzado durante todo el año para intentar conseguir esa meta, es evidente que era un objetivo, pero no he hecho ninguna locura para ser número uno, no he hecho lo que debía de hacer, me ha salido bien, feliz por eso y los objetivos anteriores se han cumplido estos dos últimos finales, no se han podido disputar, triste por eso y a seguir mirando hacia adelante.